... Buenas tardes, nos encontramos en la Sala Ives Benzi, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Continuamos con una nueva sesión del Seminario Permanente de Éticas Aplicadas, en esta ocasión con una estructura diferente, pero con el mismo objetivo e idéntico deseo de que sea un foro abierto, un foro plural, para el debate de diversas cuestiones de éticas aplicadas. Nos acompaña en esta sesión el profesor Mauricio Suárez. Buenas tardes. Buenas tardes. El profesor Suárez es académico de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, está a cargo de la formación de los doctorandos en la regulación metodológica, ética y legal de la investigación biomédica. Es miembro del Departamento de Bioética y profesor del Magíster en Bioética, que dictan en conjunto las facultades de Medicina y Filosofía. Estudió Arquitectura en la Universidad de Chile y Licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de Chile. Realizó estudios de postgrado en la Universidad de Turinga de Filosofía Moral y Política con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico entre los años 1996 y 2002. Editó la obra La ética de Ernst Tugendath, Objeciones y Respuestas, con el profesor Nico Escarano de la Universidad de Erlangen en el año 2007. Tradujo la Antropología Filosófica de Tugendath, Egocentricidad y Mística, publicada por la editorial GEDISA de Barcelona en el año 2004. Y ha publicado diversos artículos sobre epistemología, filosofía moral y filosofía política. El profesor Suárez va a tratar el tema moral y convención. Nos ha parecido adecuado comenzar con la lectura de un texto breve, a modo introductorio, para pasar después al desarrollo de algunos de los puntos principales. Así que le doy la palabra, profesor. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Les voy a leer antes del texto 10 afirmaciones importantes para que después podamos atender mejor a los puntos relevantes en este sentido de este texto. Y de ahí les leo el texto que es muy corto, 15 minutos, porque así nos queda más espacio para la discusión después. Bueno, la idea básica con la que trabajo aquí para diferenciar entre normas morales y normas convencionales, que es el objetivo del texto, es una idea aristotélica, la idea de que los seres humanos, a diferencia de los demás animales, desean entre todo vivir bien, no solo sobrevivir. Es decir, el tema de la vida buena es especialmente relevante en la vida humana y no el tema del instinto de conservación también es relevante para los demás animales, seguro, para nosotros también, pero este sobre todo es relevante, el de la vida buena. Respecto de la diferencia entre normas morales y convenciones, la segunda afirmación es que ambas normas morales y convenciones son normas sociales. Ese es otro punto. Y eso significa que son normas que se mantienen por presión social. Y eso lo explico con algunos ejemplos a continuación. Lo más importante para mí aquí, en vista de hacer esta distinción, es que la precisión social es frustrante. Es decir, frustra algún tipo de deseo. Entonces la cuestión va a ser qué tipos de deseos frustran las normas morales y qué tipos de deseos frustran las convenciones. Si son diferentes, no deben frustrar el mismo tipo de deseo. Por otra parte, el hecho de que sean frustrantes hace que necesiten justificación. Cuando uno se le frustra un deseo, uno pide explicación. ¿Por qué? En el caso de las convenciones, la justificación que se necesita, por razones que vamos a ver, es débil. Y en el caso de las normas morales, es una justificación mucho más fuerte. Porque las normas morales están relacionadas con el tema de la vida buena de un modo en que no lo están las convenciones. Ese es mi tesis principal aquí. Y siguiendo este hilo de la demanda de justificación de convenciones y normas morales, trato de hacer una pequeña fenomenología que se basa en la fenomenología moral de Stroson. Según la cual, dos afirmaciones. Una, la violación de convenciones produce vergüenza, no culpa. Y por otro lado, la violación de normas morales produce específicamente culpa o sentimiento distinto de la vergüenza. Las convenciones, vamos a ver, la afirmación va a ser, son normas sociales que se justifican mediante la tradición. Así se hace. Las normas morales, en cambio, que también son normas sociales, son exigencias recíprocas entre los miembros de una comunidad que representan las condiciones sociales de una vida buena para todos. Hay otras condiciones de la vida buena, pero en laboral, la tesis que quiero defender aquí es que en laboral se trata solo de las condiciones sociales. Por otro lado, las normas, esta es la séptima afirmación, las normas sociales de índole religiosa, son normas morales porque son exigencias recíprocas en vista de una vida buena. Solo que el concepto de vida buena, que se maneja en este caso, es un concepto que por así llamar metafísico, es decir, que sobrepasa los límites de la experiencia corriente. Y por último, quiero terminar con tres afirmaciones que tienen que ver con algo que me gusta llamar el concepto trágico de vida buena. La octava sería que la vida buena no es lo mismo que felicidad en sentido kantiano. Para Kant, felicidad era la completa satisfacción con el propio Estado. Y Nietzsche tiene una manera interesante de decir eso en el nacimiento de la tragedia, en el capítulo 9, habla de bienestar sin amenaza. La tesis es que la vida buena no es un bienestar sin amenaza. Eso es otra cosa. O sea, hay que decir, frustración. No hay vida buena sin frustración. La novena tesis es que el componente básico de la vida buena es la autoestima. Y ahí es donde entra la moral. La moral es la condición social de la autoestima. Esa es la última afirmación que quiero hacer. Y la autoestima es un cierto tipo de relación consigo mismo. Eso supone la base de que, la tesis básica de los existencialistas, que el ser humano, a diferencia de los demás seres, se relaciona con sí mismo. Por ejemplo, tiene que seguir... Antes de abrir la posibilidad del diálogo con los presentes, me gustaría formularte la siguiente pregunta para continuar con el desarrollo del tema, aunque algunas ideas ya han quedado apuntadas. La pregunta tiene que ver con la estructura formal de la moral. ¿Consideras que hay una estructura formal de la moral que se pueda llenar con distintos contenidos? Y si fuera así, ¿cómo se podría justificar uno de esos contenidos frente a otros? ¿Cómo se podrían, digamos, desechar o arrumbar algunos de ellos y justificar el que se considera adecuado y por qué? Muchas gracias por la consulta. Yo creo que hay una estructura formal de la moral, porque si no la hubiera, no es la única razón, pero es importante, no podríamos hablar de diversas morales, es decir, esta moral y esta otra moral. Y la sociología moral, por ejemplo, o la antropología moral, no tendría ningún método posible. ¿Qué significaría estudiar la moral de este grupo o de otro grupo, de los navajos o de los selknam o de los íberos o de cualquier...? Esos ya son inaccesibles, pero cualquier grupo que sea una comunidad todavía cerrada y que se hace exigencias recíprocas de comportamiento y que al otro lado del río tal vez la gente no se hace, es el tema que se toca siempre a propósito del relativismo moral. Entonces uno puede decir, bueno, tal vez hay una estructura formal que se llena con diferentes contenidos, eso hace comprensible toda esa actividad intelectual de investigación. Claro, ¿cómo podríamos estar pensando en los distintos ordenamientos jurídicos? Por ejemplo. Que hay una estructura... O sea, hay una estructura, y aquí, 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 acá, acá, acá... Sin embargo, queda el problema de que pasa con la intuición fuerte, para mucha gente, de que la moral es en cierto sentido objetiva y que hay una moral y no un montón. O sea, que uno podría decir, bueno, y la respuesta es la justificación. Es decir, decimos, así como decimos, puede haber varias teorías científicas sobre un mismo asunto, pero no todas pueden ser correctas, lo mismo podemos decir esto. Bueno, podemos tener muchas morales que tienen una estructura común, pero no todas son correctas. Entonces, la pregunta por la justificación es la que lleva en una sola dirección. Yo no podría decir, tal vez, la raíz de que tengamos la intuición de que hay una moral justificada. Pese a que es un hecho, si uno acepta la idea de que hay una estructura formal en las morales, que ha habido, hay y probablemente habrá muchas morales. En el ámbito de la ciencia, ya que sacas este ejemplo, parece que los científicos se han puesto de acuerdo en tomar a la experiencia como criterio clave. Entonces, las teorías que son desechadas finalmente son las que no pasan la prueba de la experiencia. ¿Con qué criterio contaríamos en el ámbito moral, si es este de la intuición al que te refieres, y si es así, cómo se puede manejar este criterio para convencer, como ocurre en el ámbito de la ciencia, a los que no superan o no consiguen tener éxito en las propuestas que hacen? Es decir, el científico que no supera la prueba de la experiencia asume y acepta que ha fracasado y acepta la victoria, por llamarlo de alguna manera, de su oponente, adversario. ¿Esto se puede hacer en el ámbito moral? O sea, creo que la pregunta podría responderla por dos lados. Uno es el de la reforma moral. Es un hecho que hay reformas morales. El ejemplo más caro para nosotros es el sermón de la montaña. Ahí Jesús dice, en Mateo 6, dice, a ustedes se les dijo que hicieran esto, yo les digo que hagan esto otro. Hace otras exigencias. Podría haber sido un fracaso total, como en muchas otras ocasiones, pero no lo fue. Y produjo un enorme cambio respecto de qué exigir era correcto. Por ejemplo, ya no bastaba con desear a la pareja del prójimo, o sea, no bastaba con la infidelidad, sino que también se convertía en algo reprochable, desear a la pareja del prójimo. En fin, son puras normas en que se interiorizan las exigencias. Se lleva al ámbito de las pasiones de las exigencias. Aquí quiero decir que tenemos ese hecho de que hay ciertas reformas morales que se han producido en distintos ámbitos. Claro, uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué se han producido? Y aquí quiero ir al segundo punto respecto del convencimiento y la comparación con las teorías científicas. Que si uno parte así, como hace alguna gente, de decir, bueno, la moral tomémosla como un hecho social, partamos de un concepto sociológico de moral, tratemos de definir alguna estructura formal que tienen, comparten todas las morales, bueno, y lo primero que nos vamos a encontrar, si partimos de ahí, es con la presión social. Desde el punto de vista social, la moral implica presión. Es decir, los que tienen una norma por correcta, presionan para que esa norma se cumpla. Eso es común a todas las normas sociales. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué se diferencia de lo moral ahí? Precisamente por el tema de la justificación. Porque si son frustrantes, la presión social sería superflua, como veíamos ahí, si no frustrará nada, frustra algún deseo. Toda presión social, las convenciones de mesa son frustrantes en el sentido de que son exigencias constantes, no sorban, no pongan los codos sobre la mesa, ponen el tenedor así guasada, qué sé yo, en distintas cosas en distintos lados. Pero siempre hay una frustración porque hay que contenerse, hay que evitar el relajo, hay una serie de deseos e impulsos que son pasados a llevar. Entonces ahí surge una demanda de justificación que es débil porque basta con el deseo de identificación con un grupo. Así se mantienen las convenciones. Si a mí el grupo me deja interesar, también desaparecen sus convenciones. Ya no me libero de las convenciones y me libero del sentimiento de identidad con el grupo. Y el sentimiento de identidad con el grupo, cuando yo falto a ese sentimiento es que tengo vergüenza, y también vergüenza ajena. Es decir, siento vergüenza cuando otros pasan a llevar las convenciones del grupo. Come mal, por ejemplo, tener una hermana o un hermano que no come como se supone que debería comer. Entonces siento vergüenza por él. Pero en el caso de la norma que llamamos Morales, la demanda de justificación es mucho mayor que eso. No basta con el así se hace, como parecen demostrar todas las historias, todas las justificaciones bíblicas que recurren a dioses y a historias sagradas, para hacer demandas que pueden ser muy, muy exigentes. Como la demanda hinduista esta de que la viuda se queme con el marido muerto. Y así, o la ablación en África, la extirpación del críter, son demandas fuertes y dramáticas para las víctimas. E impulsadas en el caso de la ablación, por ejemplo, en gran medida por las abuelas y la tradición. Son las más fuertes en ese punto. Entonces, como la demanda de justificación es tan fuerte ahí, entonces ahí uno dice, bueno, entonces, ¿cuál será el criterio? Y ahí voy al punto. Para poder justificar una u otra, y yo creo que no quedan muchas alternativas. Una es, punto es, exigencias que suponen deseos, que implican un marco que va más allá de lo que podemos experimentar comúnmente, son exigencias que no podemos justificarle a todo el mundo. Porque precisamente implican creencias que no todo el mundo tiene. Por lo tanto, la otra base son los deseos comunes. Y lo que quería decir con Chaylock es, Chaylock en el fondo dice, yo soy judío, ustedes son cristianos. Nos diferencian las visiones, que son en ese caso muy parecidas, las visiones del mundo, algunas exigencias convencionales, si comer o no comer carne de animales con la pusiña partida, etc., 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 si echarle leche a ciertos alimentos. Pero en lo esencial tenemos, dice iguales en el texto de Shakespeare, pero uno diría, pero iguales en qué, bueno, tenemos los mismos deseos. Los deseos son los mismos. No quiero que me maltraten, no quiero esto y lo demás allá. Y los deseos de las personas que se someten a normas que exigen de ellas muchísimo, como muchas normas religiosas, son deseos como cuidar a la guagua, que es deforme, por ejemplo en Esparta no era sencillo eso, a los deformes se los tiraba para abajo, una sociedad organizada para la guerra, por la ladera de un cerro, o el deseo de vivir la propia vida y no quemarse con el esposo, etc., etc., etc. Entonces yo pienso que cuando uno deja de lado en el ámbito moral deseos que solo cobran fuerza cuando se lo respalda un relato que va más allá de lo que podemos suponer que es un deseo de todo ser humano, ahí tenemos una base con la que podemos justificar normas y exigencias recíprocas. Esa es la impresión. Desde este punto de vista, esto lo expresó, me parece, Habermas en el último libro sobre la... no es el último, es uno de los últimos, sobre el futuro de la naturaleza humana, diciendo que la discusión moral o el debate moral, sobre todo en sociedades que tienen una constitución democrática, en donde ni la religión, ni la sexualidad, ni ninguna de esas cosas, condición de la ciudadanía, el ciudadano es un estado constitucional democrático, es un ser con muy, muy, muy pocos atributos, en Chile es mayor de 18, no está condenado a pena aflictiva, punto. Y en otras partes, incluso los presos tienen algunos derechos políticos, por ejemplo en Alemania, o sea, las condiciones de la ciudadanía son débiles, muy, muy débiles, y por lo tanto, la justificación de normas, que es lo que hace complicados los temas bioéticos, yo creo, tiene que, desde el punto de vista de la ciudadanía, tiene que hacerse a un ser con pocos atributos, es decir, se tiene que hacer con, solo apelando a los deseos comunes, eso se hace en el derecho con el concepto de derechos individuales o subjetivos, le damos derecho a las personas. Y he debatido si ese concepto lo tenemos que introducir en la moral o no, para conceptualizar la base común de deseos, que sería, creo yo, en estas condiciones, la única que podría hacer coincidir. Es decir, las discrepancias se van a deber a que, bueno, las conciencias tienen intereses basados en distintos tipos de relatos. Hay gente que construye su vida y sus intereses sobre la base de relatos que no podemos justificar de ningún modo, sobre una base pública, como lo hace la ciencia. En la ciencia hay una exigencia de justificación, sobre una base pública de datos. Aquí los datos, por así decir, serían, bueno, los intereses de la gente que tienen, independientemente, como decía Shylock, de si uno es cristiano, budista, musulmán, hinduista, o lo que sea. Tenemos los mismos, ese era el punto fuerte de él. Y eso implica, yo creo, usando una frase de Nietzsche, que Dios, por así decir, para graficar toda esa estructura del mundo, la creencia de una estructura del mundo, que no podemos ni refutar ni verificar con los datos públicos de que disponemos nuestros pobres sentidos y nuestra capacidad de dar razones. Eso hace que Dios haya muerto, como decía Nietzsche, pero la frase yo creo que está incompleta, para la moral. Porque es evidente que hay mucha gente que es creyente, que basa su... es totalmente evidente, me impune, más claro. Pero para la moral sí que tendría que morir, si es que vamos a tener una justificación común. Y Habermas, que quería decir hace un tiempo, le llamó eso ateísmo metodológico, haciendo un juego de palabras con otro tipo de... por ejemplo, con el solipsismo metodológico, o sea, así, en otros ámbitos. Y creo que es lo que querían decir Habermas y Ratzinger cuando se reunieron el cardenal Ratzinger en aquella época y posterior Papa Benedicto XVI, cuando se encontraron en Múnich en 2004, y los dos dijeron, bueno, por lo menos en el marco de un Estado constitucional democrático, no le podemos exigir eso a los musulmanes, en sociedades que se basan en un relato, y los intereses que el Estado protege son intereses que están promovidos, justificados por un relato, que va más allá de la experiencia posible, digámoslo así. Nosotros tenemos en este contexto que darnos razones atendibles para todos, pero como tenemos diferencias tradiciones, tenemos que traducir lo que queremos decir a un lenguaje entendible por todos, y aunque no lo expresaron así, yo creo que me parece que la idea es, bueno, hay que respetar las muy débiles condiciones de la ciudadanía. Al hablar de estos deseos comunes, eso no nos empujaría a pensar que podemos encontrar una base biológica, psicológica, cuando dices, todos tenemos los mismos deseos, ¿acaso porque se puede encontrar una naturaleza común, con una base científica, en definitiva? Es decir, eso es una pregunta científica, científica, como tú dices, empírica. La impresión que yo tengo es que si no hay deseos comunes, no va a haber nunca una moral común. Que la moral llega hasta donde llega la comunidad de deseo. Por ejemplo, si yo tengo el deseo de vivir eternamente, como un cristiano, entonces la salvación del alma, tema esencial, por ejemplo, incluso en el liberalismo del Locke, lo único que nos permite en una sociedad liberal como la del Locke es el ateísmo, porque la sociedad segura no funciona sin ese deseo, la salvación del alma. Bueno, ahí tenemos un deseo fuerte que puede llegar a ser, y que hace que la gente construya muchas normas para interpretar, darle contenido en el comportamiento a ese deseo. Por el otro lado, por ejemplo, si uno tiene el deseo, como los budistas, de morirse, de dejar de reencarnarse, el budista lo único que quiere es morirse, y no puede, y se reencarnen, y se reencarnen, y se reencarnen, y se reencarnen. Quiere llegar al nirvana, que se acabó esto, entonces puede construir sobre la base de ese deseo común otras normas. Lo que uno puede decir, bueno, pero budistas, cristianos, y miembros de cualquier religión tienen algunos deseos comunes, los deseos de Shiloh, por así decir, y la moral llegará hasta ahí. Por otro lado, esos son los deseos comunes de los que se trata, que yo creo que los conocemos todos, de ahí que se puede hablar de un saber vulgar, de ahí que Kant, yo creo que ese es el sentido de la idea de Kant, aquí no hay nada que aprender, ¿en qué vamos a aprender de moral? No hay nada que investigar, esto no es física, no es química, porque la química y la física existen, porque con los conceptos de agua no llegamos a ninguna parte, pero con hacho de ojo vamos más lejos, entonces necesitamos conceptos que no son de sentido común, que requieren un paso por la universidad para aprendérselo por el vocabulario de unos cuantos años, y después poder trabajar con ellos, y sin eso la ciencia es una cosa banal, siempre nos va mostrando cosas ocultas, pero en cambio, en el caso de la moral no nos podemos desentender del vocabulario común, por ejemplo, ¿y cuál es el vocabulario común que le interesa la moral? Como una cuestión práctica, le interesa, hay un agente que realiza una acción por algún motivo, y esa acción tiene consecuencias, eso es lo básico, es el vocabulario común, el vocabulario de sentido común, que la gente que quiere superar la moral, a la Nietzsche así, dice, bueno, que todo eso es una falsa, psicología popular errónea, es simplemente una teoría, el sentido común es una teoría falsa, acerca de la conducta, si eso se puede acreditar, a mí me parece claro, que efectivamente se acaba, no tiene sentido hacer exigencia, porque nuestras acciones se convertirían en eventos, y ya no habría diferencia entre el sol, entre la tierra que gira alrededor del sol, y uno que gira alrededor de una mesa, cuando uno gira alrededor de una mesa, uno dice, yo estoy realizando una acción, cuando la tierra gira alrededor del sol, o el sol alrededor del centro de la galaxia, nadie piensa que eso es una acción del sol, ya, ahora que nos hemos alejado de eso, del animismo, se ha ido reduciendo, y ha ido entrando la prosa del mundo, bienvenida sea en mi opinión la prosa del mundo, que queda un poquito de poesía, y, entonces, yo creo que cuando, cuando tenemos deseos comunes, ese es mi punto central, ahí tenemos una moral, si no veo, no veo cómo va a funcionar. ¿No corremos el riesgo de encontrarnos con que no hay deseos comunes? Claro, corremos, pero es una, por ejemplo, los derechos humanos, que tienen poca validez, suponen deseos comunes, el deseo más básico, es el deseo de no ser discriminado, que es lo que llamamos igualdante la ley, y no ser discriminado, es una cosa que vamos interpretando, en los países, por ejemplo, si soy homosexual, y me quiero casar, y me lo prohíben, ¿no estaré siendo discriminado? Si soy mujer, y quiero trabajar, o entrar al ejército, o al colo-colo, y me lo prohíben, ¿no estaré siendo discriminado? Y así sucesivamente. Entonces, tengo ciertos deseos, y me está, una norma, o un conjunto de normas, me impide realizarla, esa es la situación que tenemos siempre, pero el hecho de que, no desde siempre, pero después de la segunda guerra mundial, se haya vuelto, por ejemplo, la idea de derechos humanos, o sea, de normas que no discriminen, que hay que interpretarlo, porque es vago, hoy día en Chile tenemos el tema, no solo de, si el deseo de, frustrado, por la norma, por normas jurídicas y morales, de un homosexual, de casarse, implica discriminación, sino también, y el deseo de tener niños, no tenerlos, sino de cuidarlos, de ser responsables de ellos, es un tema que conmueve a todo el mundo, a todo el mundo desconcierta, porque, porque, desde el punto de vista de los deseos comunes, es difícil hacer reproches ahí, y, y solo sobre la base de deseos comunes, podemos tener, podemos tener, alguna base de justificación, porque de las otras bases, desde luego, bueno, eso está prohibido, por una serie de tradiciones religiosas, entonces, ese, ese, yo creo que, o sea, el hecho de que los seres, lo que quiero decir es que, el hecho de que la idea de derecho humano, se haya difundido, pese a todo en Occidente, sin justificación alguna, porque cuando, cuando se publicó la declaración, la del 48, se publicó sin declaración ninguna, sin justificación, porque había, ocho personas en la comisión, entre ellas, en la Santa Cruz, el chileno, pero había también, alguien de la INDE, y alguien de acá, todo con su biblioteca, el indio, sentaría a Shankara, y no a Santo Tomás, o a Kant, entonces, no había como ponerse de acuerdo, en textos, para justificar eso, entonces, la señora Roosevelt, que era la presidenta, dijo, dejémoslo sin justificar, y así salió, entonces, un listado de 30 derechos, sin justificar, y porque 30, pero no, etcétera, de hecho, de eso dio lugar a una discusión, pero que se haya, que todo el mundo los haya aceptado, yo creo, y cuál va a ser la explicación, bueno, porque ahí se protegen deseos, o intereses, obvios, como el deseo de no ser mutilado, torturado, el deseo de no ser apresado, en lugares, en lugares secretos, el deseo de que, si a uno lo juzgan por algo, bueno, que sea con una norma conocida, y no que se inventen las normas en el juicio, y así sucesivamente, el debido proceso, bueno, pero son deseos obvios, que tenemos los seres humanos, y son deseos que puede frustrar, la conducta de otro, el que me engaña, el que me mata, el que me mutila, me tortura, etcétera, etcétera, el que lee mis cartas, y vive la mi intimidad, etcétera, y así sucesivamente, entonces, por eso lo moral, uno diría, o me parece a mí, bueno, son exigencias que le hacemos a los otros, respecto de nosotros, no me hagas esto, y es moral la cosa, porque, lo que te pido que no me hagas a mí, no se lo hagas a nadie más, y por supuesto, hay que tener que definir cuál es la comunidad, quiénes son todos, y eso va variando un poco, los alemanes pudieron ser muy simpáticos con ellos, durante la segunda guerra, pero no eran simpáticos con muchos otros grupos, las exigencias que hacían valer entre ellos, no las hacían valer con otros, basadas en relato, en ciertos relatos, que decían que los otros tenían una característica, que era moralmente relevante, cuando desde el punto de vista de los derechos humanos, es absolutamente irrelevante, por ejemplo, ser testigo de Jehová, o sea, tener una determinada convicción religiosa, o ser gitano, o sea, pertenecer a una determinada etnia, o ser judío, pertenecer a otra etnia, en fin, todo eso era moralmente relevante, implicaba que cuando alguien de esa etnia, esa persona ya no recibía protección, si se la graficaba de esa manera, para simbolizarlo incluso le pusieron el basalete, a los judíos, así teníamos, tenemos un rasgo de esta persona, que le quita nuestra protección, entonces, después se impuso esto de los derechos humanos, yo creo, bueno, porque sin justificación, por, supongo, las literaturas, por lo menos hay que interpretarlas mucho, hay que recurrir al proyecto Belt Etos, del etos mundial, del teólogo alemán, que ahora se me olvida, José Manuel, el que discute con Ratzinger, ese, hay que recurrir a algo así, interpretando muchos documentos, para decir, mira, en el fondo todas las culturas, hacen algunas exigencias comunes, mínimas o no mínimas, yo pienso que no son tan mínimas, y, y los derechos humanos expresan eso, creo yo, un acuerdo, tácito, en el hecho, hasta el día de hoy, carece de justificación, la declaración, por lo menos la declaración oficial, hay un esfuerzo académico, por decir, bueno, por una exigencia mínima de racionalidad, o sea, porque hicimos este catálogo, un poco lo que hizo Hegel con Kant, ¿por qué pusiste ahí 12 categorías? Bueno, 15, 20, 35, ¿por qué no pusiste la libertad, por ejemplo, entre las 12? Entonces, o acaso no es un concepto básico, del razonamiento humano, él pensaba que sí, de hecho, entonces, y eso creo, si no hay deseos comunes, no veo cómo va a haber una moral. Abrimos la posibilidad, si el público quiere hacer alguna intervención. Yo estaba escuchando, dentro de sus palabras, me lo quería decir, que yo no tengo las conocencias filosóficas, pero pensaba, en una sociedad, hay diferentes modos morales. Podría ser, ¿no? Podría ser. Y no tiene por qué ser adoptada por todos los miembros de una sociedad. Sí. Pero sin embargo, tendríamos que ver la manera de poder convivir y respetar esa norma de ese otro grupo. Y lo otro que estaba pensando es que la norma moral, a diferencia de la norma convencional, sería una norma que obliga a los que le atendecen a ese grupo. Las dos obligan. Se hace el reproche a la persona que sobe. Sí, pero esta obligación de la norma moral sería de mayor trascendencia, y pensaba que es lo que justificaría, por ejemplo, que dentro de una sociedad, estos extraños morales puedan convivir, que se genere una norma jurídica, por ejemplo, donde todos respeten un mismo deseo. Para poder convivir en una sociedad. Partiendo quizás por lo jurídico. Lo jurídico y lo moral diferen mucho, porque lo jurídico no implica conciencia. Es decir, si en Chile estamos preocupados porque mucha gente está pasando con luz roja, todos los esfuerzos que hagamos por que la gente adquiera conciencia, de que eso es un peligro para sí misma y también para otros, puede que sea más o menos efectivo, pero mucho más efectivo con seguridad va a ser, como sucedió, que subamos la pena de 50 lucas a 100. Y si la gente se sigue pasando con roja, 150. El derecho crea en la gente un motivo para no hacer algo. Esas son las sanciones. El derecho dispone de una herramienta que son sanciones. Si tú haces esto, yo te voy a hacer esto. Si te pillo, claro. La persona que quiere transgredir la norma va a tratar de hacerla sin que lo pillen. Pero ese es el tema del derecho. Entonces tiene una estructura, todo eso. Tiene alguien que pone las leyes, el legislativo. Tiene alguien que buscar a los infractores, las policías. Y tenemos que llevar a la gente a alguna parte para que las imputaciones que se le hacen de infracciones sean verificadas o refutadas. Los tribunales. El derecho lleva todo eso consigo. Por otra parte, si yo le doy derecho a la gente, o sea, le digo que tú tienes un derecho, no una obligación. Tú tienes la libertad de hacer esto o no hacerlo. Entonces, si alguien me impide hacer lo que tengo permitido hacer, por ejemplo, publicar un artículo en que digo lo que quiero, entonces yo puedo ir, si tengo un derecho realmente, tengo que poder ir a alguna parte, que le llamamos tribunales, a reclamar. Los derechos que no se pueden reclamar son chachar. No hay un derecho a ser feliz, por ejemplo, porque no es reclamable. ¿A quién se lo voy a reclamar? Yo tengo un derecho a ser feliz. Se puede decir cómo hace el Puma en la canción, pero no es un derecho en el sentido de que lo usamos en este contexto en que están ciertas instituciones, los que ponen las leyes, porque tienen que haber leyes, para que funcione todo, los que buscan a los delincuentes y los que juzgan si las imputaciones son verdaderas o falsas y aplican las penas correspondientes. Pero no hay nada de eso en lo moral. Sería extraño hablar de un legislador moral, un legislador colegiado. Y de tribunales morales empezaríamos a decir, bueno, pero se convirtió en derecho. O de policía moral. Entonces aquí voy con la cuestión de la presión. Pero sí tenemos presión social. Y podemos decir, ¿y en qué se expresa la presión social? De la misma forma que el derecho no. La presión social de la moral se apoya en el sentimiento de culpa que probablemente es una intervisión de normas que se creen correctas. Educamos a los niños con dos recursos básicos que tenemos. Sonreírles y mirarlos feos. Cuando les sonreímos, el niño sabe que puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. O la niña. Cuando lo miramos feo, le queremos decir que no sigue haciendo lo que estaba haciendo. Y eso lo hacen en todas partes. Y así van adquiriendo, sin que se lo digamos consuetudinariamente, como se dice, la conciencia de que hay cosas que están prohibidas y que no están y otras que están permitidas. Y tenemos etapas de eso, que las podemos estudiar, Colbert y otros. Al principio es el mío al castigo, el que motiva a hacer lo que las sonrisas me sugieren o a no hacer lo que las miradas feas me quieren prohibir. O puede ser después el tema de la vergüenza, quedarse solo, el ridículo, a que los demás me consideren una persona rara del grupo. Y eventualmente podemos hacerlo, Alacant, que Colbert consideraba que era el nivel más alto, porque, pensándolo bien, esa norma es correcta. Y yo hago lo que considero correcto, que es lo que llamamos autonomía. Entonces, lo que quiero decir es que eso va a depender de qué es lo correcto. Bueno, si uno toma un esquema como este, va a decir, bueno, tú vas a tener que pensar para definir qué es lo correcto, en cuáles serán los deseos comunes a todos los seres humanos, independiente de cómo vean el mundo cosas que van a ser comunidades específicas. Ya sea la comunidad de Caguala, de Chiloé, o los cristianos de Coyiguay, que son los que quemaron a los niñitos, o los de Pirque, o los ranqueles en Argentina, o cualquier grupo, o las 70, creo, pueblos no contactados que dicen que todavía hay en Brasil, en el Amazonas, que de repente aparecen, les sacan fotos, gente que vive ahí, nadie sabe. Y evitan todo contacto con los blancos, porque ya saben lo que les va a pasar si se encuentran con ellos, aparte de enfermarse. Entonces, en los distintos grupos, si tenemos los mismos deseos, vamos a tener la misma moral, y eso es lo único que vamos a poder justificar universalmente, como se suele decir, a todos. Los que son capaces de actuar, tener sentimientos de culpa, contenerse, diferir deseos y realizar otros, etc. Lo que llamamos seres humanos, cosa que no puede hacer el gato ni el perro. Y las normas, las normas de grupo, las que tú le llamaste, las morales, usaste un adjetivo, las morales extrañas, no, no fue otro. Extraños morales. Extraños morales, eso. Los extraños morales, uno diría, bueno, si, o coinciden con estas normas que podemos justificarle a cualquiera, sobre la base de deseos comunes, y si no coinciden, o bien son convenciones, es relevante, por ejemplo, saludarse con tres veces en la mejilla, o dos, es que importa, desde el punto de vista de los deseos que son importantes para llevar una buena vida, no, vamos a decir que hay que tener un relato muy, muy, muy fuerte, y que además hay una persona muy convencida de que ese relato es correcto, verdadero, para que piense que por no darse tres veces a la mejilla, su felicidad o una vida lograda imposible para ella. Pero si le quitamos al hijo, o si le quitamos a una persona que se acaba de enamorar, y que probablemente eso no se va a enamorar nunca más a la persona de la que se enamoró, bueno, es probable que ahí vamos a dañar su felicidad. Y es más doloroso para una persona que de la persona querida sea matada, voluntariamente muerta por otro, que por ejemplo con un terremoto, en que ahí no hay responsabilidad de nadie, en un mundo no animista. Entonces, lo que quiero decir es, o son convenciones los extraños morales, o son morales, si son convenciones no hay problema, pero si atentan contra las normas comunes como los de Coyiguay, les vamos a permitir a ellos que quemen guagua, y no es solo una cuestión jurídica, vamos a enseñar a nuestros niños que no hay ningún problema con quemar guagua, si a alguien se le ocurre que de esa manera van a, no me acuerdo cuál era el cuento, que lo iban a venir a buscar, sí, alguna cosa, no me acuerdo. Pero algo les contaba a él, aparte de meterle ayahuasca y otras cosas. Entonces, eso creo yo, que tú tienes que separar ahí, no hay otra alternativa que lo digas, vas a tener siempre extraños morales, porque hay relatos distintos acerca de las necesidades humanas, ¿qué necesita un ser humano? ¿Necesita un ser humano no morirse nunca, vivir eternamente? ¿Es cierto lo que dice Pablo Betarzo de que si Jesús no resucitó, la fe es vana? ¿No podría ser así como Tolstoy, por ejemplo, que decía que, oye, dejemos lo de Pablo, ¿por qué no pensas en la resurrección como un cambio radical de vida en esta vida, sin otra vida? Que fue lo que hizo en mi religión, y que Nietzsche tomó en el anticristo, para hacer sus reflexiones. Entonces, eso creo yo. O sea, esos extraños morales los puedes tolerar, siempre y cuando no trangrean normas que puedan justificarles a todo el mundo sobre la base de sus deseos corrientes. Si no existen esos deseos corrientes, yo no veo que se va a hacer. ¿Alguna intervención? Sí, bueno, muchas gracias por la discusión y la conversación. A mí me hizo mucho sentido la definición que hiciera respecto a conversión y orden moral, basándolo en el sentimiento de vergüenza o sentimiento de burla. Eso me aclaró mucho, porque sin definir, digamos, cada una de alguna manera, uno sabe por el sentimiento de vergüenza o bruta, en qué patrocinan los datos. Entonces, me hace mucho sentido la definición entre ellas. Sí. Yo quería decir básicamente dos cosas que, primero, respecto a lo que ustedes discutían, acerca del deseo común. Yo siento que en la cosmovisión ética de los antiguos, si hay una base para esto, por ejemplo, pienso en un artículo de vez, todos los hombres que se hacen felices, en la cultura de la literatura, también en la cultura de la literatura, todos los hombres se hacen felices, hay algo bien. Bueno, aún si lo que sea, de tal, digamos, universarial, de tal, de felicidad, también en la cultura de la literatura, 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 no se dañan, o sea, hay algo que sea común. Sí. Entonces, bueno, me parece que es una base ahí como de unión de la humanidad, ya me voy a decir, y por qué no también es un hombre de los pesos, ya me parece que es un hombre de los hombres. Bueno, eso fue una parte. Me parecía que, de alguna manera, el anerro del bien y de alguna manera lo que impulsa la norma moral, y también al respecto de la conversión del otro, porque no es algo menor, que a lo mejor te da la conversión del grupo, porque es la que da su forma de ser, siempre que no sea inmoral en este sentido, o vamos a permitir sacrificios humanos, por ejemplo. Claro, claro. Pero en el fondo, no me hace sentir que sea solamente por frustración. Eso, yo siento que ahí hay una cuestión muy de la racionalidad moderna y anciana, pero que los antiguos no lo dieron. y el otro punto es que me quedé intranquila con Hobbes, ¿ya? Porque la mirada que muestra de Hobbes también es como muy de la, desde la justicia, la, yo diría una persona un poco moderna y anciana, pero no desde dentro de la lógica de la cultura religiosa, ¿por qué? ¿Qué cosa de Hobbes? Porque tú mostrabas que Hobbes de alguna manera la norma moral, que Gominus Hobbes era un dios que de alguna manera desde afuera le dice esa norma, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que ve la razón moderna de los libros, pero mirada la traducción religiosa es muy distinto porque el autor del libro de Hobbes lo que hace en el fondo es una verdadera revolución y un día antiguo porque primero el asunto de Hobbes es de alguna manera el que quiebra la pregunta lógica de la retribución es ética y el religión porque la norma de la retribución decía si tú eres justo e inocente vives bien y feliz y si haces mal decís males pero Hobbes es un justo inocente que decís males o sea que está la pregunta por el mal y sufrimiento o sea quien habla de la lógica de la retribución plantea un problema y la cuestión de la norma moral yo pienso que no es porque me está puesto por Dios sino por los tres amigos de Hobbes porque los tres amigos de Hobbes van a decirle porque Hobbes tiene la queja que es un hipócrita claro Hobbes en el fondo dice bueno te dio otro recibí y a Dios se lo doy cuando lo recibí etcétera todo pero el comienzo un diálogo con Dios ¿verdad? o sea la entrega porque es la queja del inocente lamento que se deja allí de expresar los amigos vienen con la cosa normativa moral de alguna manera tienes que tener la estructura moral de la enseñanza en cambio el personaje Dios en el libro Hobbes aparece como una lógica también de una revolución ideológica porque expresa la absoluta la sentencia de lo que yo decía ¿dónde estabas tú? cuando yo puse los momentos de la tierra o sea en el fondo la cuestión del misterio de la vida de la muerte del sufrimiento es mucho más allá de la lógica de la traducción es mucho más profunda también de lo que el hombre puede de alguna manera entender normativa y moralmente y por eso la pieza de Hobbes es absolutamente válida o sea Dios no lo que usted en el fondo también entonces me parece que ahí hay una mirada a lo mejor de los limites de la la libertad de la razón moderna porque no hace la justicia a la dos cosas lo primero es que yo creo que la moral no es un fenómeno religioso hay una interpretación religiosa si tú lo tomas desde este punto de vista hay una interpretación religiosa de fenómenos morales que son fenómenos sociales tal como los lenguajes si tenemos 6500 o ha habido 6500 dicen los lingüistas lenguajes y donde hay seres humanos surgen lenguajes yo creo que surgen también exigencias recíprocas por el asunto de los deseos comunes eso primero en lo segundo yo ahí afirmaba que hay una que se puede hablar de moral en las exigencias religiosas de comportamiento precisamente porque está la idea de que hay uno que sabe o sea que hay justificación y por eso acentó al final de que los sentimientos de culpa el creyente si solo obedeciera por miedo al castigo no tendría conciencia moral porque eso no es conciencia moral el creyente cree que la norma es correcta y yo creo que cree que es correcta porque hay una inteligencia superior a la suya que ordenó eso pero aparte de eso piensa que la inteligencia de esa es de un ser absolutamente bueno porque si no ¿por qué obedecería? el caso contrario que puse ahí para contrastar es Descartes Descartes dijo ¿qué atributos divinos tenemos en la tradición? bueno tenemos que creó el mundo que es creador que lo sabe todo que tiene todas las creencias posibles ninguna de ellas es falsa a diferencia de nosotros que no tiene deseos malos o sea su voluntad es buena siempre signifique lo que signifique y eso es lo básico la bondad la omnisciencia y la omnipotencia todo lo puede que da lugar ahí dentro de ese contexto de la paradoja lo que quiero decir es que si no creyera el creyente que hay un ser que sabe más que él que es lo que le dice Dios a Job ¿qué sabes tú? yo sé más que tú entonces el creyente no tendría ninguna base para obedecer que no fuera el miedo al castigo pero tiene esa que existe esa base y que con esa base basta fue el tema de Platón en el de Ustifrón en donde Sócrates aborda la pregunta aunque se habla de los santos o de la piedad o de la actitud religiosa de si lo bueno es bueno porque Dios lo ordena o Dios ordena lo bueno y si Dios ordena lo bueno entonces nosotros podemos pensar que es lo bueno y dejar la teología al lado suponiendo que nos limitamos a una concepción de la moral que se basa en los límites humanos porque cualquier concepción de la moral eso es lo que quiero decir que traspase los límites de la comprensión humana no va a ser común porque no la podemos justificar con bases públicas y lo último el libro de Job termina efectivamente como tú dices cuando Dios le dice al diablo que era una apuesta al final de que Job entre Dios y el diablo el diablo el diablo le dice mira Job te alaba porque mira como está tiene una casa un montón de hijos un montón de cabras qué se yo lo respetan todos qué se yo pero quítale todo eso a ver a ver qué hacer contigo Job no lo maldice solo pregunta que por qué le pasa todo eso y al final Dios en el relato dice Job actuó bien es decir no rechaza cosa que no posteriormente la duda se consideró pecado no rechaza la duda no fue tan tan consecuente con ese texto la tradición de la Inquisición en la Edad Media entonces en donde la duda era un absoluto pecado para qué hablar de la expresión la libre expresión del pensamiento en esta materia etcétera 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 el hecho y con esto cierro el hecho de que actúo bien significa tiene que haber alguna clase de saber que justifique esto porque si no tenemos solo el miedo y las otras formas de presión como las que usa el derecho y no habrá nunca una conciencia es decir una persona que actúa de una cierta manera porque considera que así es correcto actuar y cuando tenemos eso podemos discutir acerca de qué es correcto si tenemos una base común yo creo que son los deseos para diluir el asunto eso bueno lamentablemente el tiempo se agota muchas gracias al público asistente muchas gracias profesor Suárez terminamos aquí nuestra sesión del seminario muchas gracias a ustedes por la aplausos de la de la